Todo el mundo en este país odia al vecino, pero a Flanders un estúpido infeliz. Casi arruina mi canción, en todo mete su opinión, pues Flanders es el más odioso ser. Flanders, Flanders, ese es, más lo odio cada vez, su casa envuelta en llamas quiero ver. Disculpen, estoy estudiando la música indígena de Springfield y no pude evitar oír su deliciosa canción llena de odio. ¿David Byrne? Cantante, artista, compositor, director, gran jefe. Y solía luchar bajo el nombre de El Diablo. Creí que será Philip Glass. Sí, ya quisiera. Oiga amigo, si le gusta tanto mi canción, quiere comprar la cinta, ya la regrese. No gracias, pero quisiera cantarla con usted y producirla. No es bueno. Flanders es, y por mi bien, Flanders es, que se lo lleve el tren, pues él es peor que os ama a Bin Laden. Si lo molesta alguna gente, se sonríe indiferente. Diario reza cual creyente, y su tienda es una ofrenda al horror. Flanders es, respétenme, Flanders es, pues ya hay ni un dos, nadie más estúpido existió. Todos gozan junto con Homero. En el bar, las bromas al que vino, ya los pies no muevan más, solo a Flanders odien al compás. Un infierno es tenerlo de vecino. Nunca a los surdos discrimina, a Nézandres abomina, y a sus tenebrosos hijos no quito. ¡No se me ocurra! Flanders es, de arriba y vos. Flanders es, como el no hay dos. El bigotón idiota que ama a Dios. Flanders es, como el no hay dos.